El día de hoy amigos traigo un vídeo bastante, bastante especial donde me han estado preguntando muchísimo sobre qué es mejor, el concreto hecho en obra o el concreto premezclado para realizar los pisos de concreto estampado Te fijas, aquí tenemos nuestra revolvedora trabajando, no es una revolvedora grande, es una revolvedora de un saco realmente es chiquita, mira, ahí le está metiendo la flota fresno, hay unas áreas que ya tienen desmoldante ya están estampadas y pues obviamente como se está colando con revolvedora, pues es un poquito más lento el proceso que de trompo, en esta obra pues obviamente metimos las dos opciones para que veas que cualquiera de las dos que utilices son bastante buenas, obviamente depende cómo se adapte tu presupuesto, si te fijas aquí el maestro ya tiene unas partes estampadas y se está ayudando con los mismos moldes para poderse meter a rematar a las otras partes, ahí estamos aplicando nuestro color gris oscuro con desmoldante gris y como ya sabes moldecito, textura de roca papá que sabes que me encanta esta obra la realizamos ya hace tiempo aquí en las instalaciones de soluciones en ingeniería oclives, te fijas ahí ya se puso la simbra que nos va a servir como un corte de dilatación o junta fría con nuestro concreto que se va a instalar con camión de volteo acuérdate el proceso de estampado, perdón con trompo, cual camión de volteo acuérdate que el proceso de estampado es paso número uno, colado paso número dos, pigmentar nuestro endurecedor y paso número tres estampar y para finalizar cortar, lavar y sellar y mira ahora sí llegó nuestro camión aquí utilizamos un concreto marca Cruz Azul puedes utilizar el que tú quieras, yo te recomiendo para un piso normal una resistencia de 200 kilogramos y va a ser uso peatonal, uso vehicular 250 kilogramos te fijas, allá estaba el colado, el trompito, lo que se hizo y pues esta vez íbamos a hacer casi el doble pero pues obviamente metiendo el premezclado el cual te permite avanzar te fijas en los muros ya teníamos nuestro nivel bien bien definido y pues pues ahí con qué padre, juguetitos grandes Gran Llana, te fijas el proceso es mucho mucho más rápido obviamente hay que acarretillar el concreto porque es un patio trasero para que lo consideres en tus proyectos si es posible meter carretilla o cómo vas a meter el concreto ya que en obras así chiquitas pues la verdad no te conviene para nada meter un bombeo y mira, Gran Llana como si fuera obra grande pues aquí estábamos en las oficinas teníamos todos, todos los juguetitos disponibles y ya sabes, mientras más herramientas tengas va a ser mucho más fácil tu proceso de extendido una vez ya que está medianamente floteado, ya cerradito pues a empezar a levantar color acuérdate que es súper importante batir antes las cubetas para que el pigmento no se quede prensado y sea mucho más fácil meter la mano y arrojar y bueno, te voy a acercar un poquito del proceso para no agarrarme hablando como merolico las cubetas, no te voy a acercar un poquito más fácil, pero no te voy a acercar un poquito más fácil del proceso Y mira nomas como se ve, obviamente acuérdate que una vez ya cortado, ya lavado, te fijas aquí ya lo estamos lavando, ya se va a poder proceder a sellar, te recomiendo antes de lavarlo barrer perfectamente tu polvo desmoldante, esto te ayudará a que el lavado sea mucho más fácil porque el desmoldante es un componente acuafóbico, mira aquí estamos haciendo trabajos de pintura, obviamente cubrir bien tu piso para pintar el área, que te lo recomiendo bastante ya que es un trabajo de mucho mucho polvo, bueno aquí teníamos en remodelación esta área y mira pintadito, lavadito, pues ahora si que se venga lo bueno, si señor, obviamente no se si alcances a ver los cortes pero aquí nuestros cortes de dilatación ya están calafateados, lo cual es muy muy importante antes de sellar, ya que si calafateas bien tus cortes de dilatación no te van a crecer plantas, el concreto se va a fracturar mucho menos y el trabajo será mucho más estéril. Acuérdate que para sellar hay que comenzar haciendo tus recortes y con el rodillo te vas a ayudar al proceso de sellado y obviamente con sellador acrílico 35 por ciento sólidos. Aquí si te fijas toda esta área está en remodelación, ya está abierto, es un video viejito, ahí estábamos poniendo piso adentro, entonces pues sin Yolanda, Mari Carmen, mira pegando piso, ahí vean que bonitos están estos espacios, la verdad me gustó bastante la combinación y bueno una vez que está totalmente sellado, tú sabes que el sellador le saca lo bonito, obviamente efecto húmedo que la verdad a mí me gusta bastante en este tipo de acabados ya que resalta muy muy bien el tono del concreto, si lo sellas o no es tu decisión pero sin sellador la verdad que se ve bastante bastante opaco y acuérdate que el sellador te va a ayudar para proteger nuestro color y será la capa de desgaste que mira no lo he sellado desde hace mucho tiempo y todavía brilla entonces te lo recomiendo bastante que lo selles mira y mira un día después de sellado ahora sí los perritos a disfrutar su patio con concreto estampado todo el soplo lo hicimos con un poquito de color y copolímero y bueno espero te haya gustado el vídeo que estén muy bien suscríbanse no olviden dar like y compartir y nos vemos hasta el próximo colado adiós